Si esta caja fuera queso, cortaría una rebanada y me sentaría a comer como aquel que no hace nada. Si esta caja fuera queso, cortaría una rebanada y me sentaría a comer como aquel que no hace nada. Voy a ensillar mis caballos cordillos, que es mi fiel compañero, y voy a ir por los cerros a juntar el ganado. Voy a ensillar mis caballos cordillos, que es mi fiel compañero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!